Pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo a no poder decirnos hola como estas Tu y yo Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Miríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste De juguete, llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé